ay hola chicos y este es el canal de hipocutamo y bueno vamos a crear un nuevo mundo en supervivencia en modo dificil me encanta porque yo soy el super genial bueno no se que semilla nos vaya a tocar pero yo en este caso yo le pongo esa y y ¡Suscríbete al canal! 5 minutos después ¡Un personaje nuevo! ¡Ay! ¿Por qué todo me tiene que salir así? ¡Ay! Espero que no me salgan estos... ...esos... ...esos... ...esos agujeros que no me gusten. ¡Ay! Ya no sé cuál elegir... ...bueno, de preferencia... ...yo usaré este... ...que se ve como yo. ...bueno, así me veo. ...y de un nuevo juego... ...y me veo así, súper genial. ...estoy jugando con Gonroy al mismo tiempo con Maus. ...pero me aseguraré que no hayan... ...caucallos. ...siempre la semilla me sale con arena... ...en este... ...en este... ...en estos bloques de heno. Mira, les mostraré la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy saliendo! Bueno, ¿por qué? ¿Aquí? ¡Ay! Bueno, la verdad es que... ...cuando yo entré en este mundo... ...pues he salido así. Bueno, 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 bueno. Vamos a picar un poco de madera. ¡Ah! Oye, chicos, no saben lo que voy a hacer... ...porque me voy a pasar el juego de Minecraft. Bueno, espero que sea rápido porque... ...porque no quiero que citaré mucho el video. Bueno. Ay, bueno. Hermanín, ¿pero qué estás haciendo ahora? Ay, voy a ser mímil de misericordia. Ay, qué bien. ¿Y pero qué vas a hacer después? ¿Vas a hacer una casa? ¿O vas a ir a buscar el dragón? ¿O vas a ir a buscar un docente, hermano? ¿O qué vas a hacer? Ay, meter el dragón. Me hice una estrategia porque pongo la mesa de cartel. Y aquí al lado pongo dos... ...dos de madera. Y así que obtuve los pelitos. Ay, qué bien, hermanín. Pero no te olvides de usar el... ...el control para que sea más rápido. Ay, la pelita. Ay, bueno. Ay, bueno, eso ahora está ahora. Ok. Ay, bueno, vamos a poner esto. Vamos a agarrar esto. Y vamos a agarrar esto. Y ya, y ya, y ya, y ya. Bueno, 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 bueno. Ay, estoy súper emocionado, chicos. ¿Qué es eso? A veces lo tengo que hacer con esto. Bueno, 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 voy a elegir espadas. Y una por acá. Y una por acá. Bueno, en este caso elegí la espada. Ay, bueno, 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 bueno. Ay, bueno, bueno, en este caso... Ay, no me estoy, estoy saliendo. Bueno. En este caso tendría que este... Ay, 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 muchas, muchas, muchas. Estoy rico. Bueno. Ay, sí, sí, sí. Bueno, primero... Lo primero debo de encontrar hierro. Yo sé dónde hay mucho hierro. Ay, bueno, 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 bueno. Ay, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Ay, bueno. Yo recuerdo que teníamos que ir para allá en esas casitas. Bueno, vamos a ir. ¡Woohoo! Mi personaje se ve súper cool, miren. Bueno. Ya les dije que íbamos allá. Ay, ya sé que íbamos allá. Ay, bueno. Ay, no, no, creo que sí aquí. Creo que iré aquí. Ay, bueno. En este caso tendría que robar los árboles, los colectivos, a los árboles, pero recuerden que son malísimos. Así que siempre golpeo a los árboles. Eso ya, eso ya. Esta semilla es rara. No sé por qué me salieron las prudias así. Ay, miren, un gatito baby. Ay, miren. ¿Qué fue eso? Ay, miren, se le creció. Ay, no. Ay, ¿por qué? Ay, no. Ay, no, se me olvidó. Ay, existe. Ay, ahí está. Bueno, vamos a elegir el pico de material que es mejor. Bueno, vamos a ir a la cueva y, bueno, vamos a conseguir el hierro que hace ratito nos encontremos. Entonces, estoy tratando de hablar más fuerte. Bueno, en este caso tendríamos, tendría que poner aquí la mesa de craftío porque me encanta. Y bueno, 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 bueno. Ay, tendría que hacerme una heche. Ay, bueno, vamos a picar esto. Ay, bueno, vamos a picar esto. Ay. Qué bueno, bueno. Adiós, Elianos. Tengo que irme a otro el día. ¿Y saben dónde se le gusta el día? Ay, creo que me equivoqué. Pero saben dónde se le gusta el día. Ay, qué. No sé por dónde, no sé por dónde. Es que vamos a buscar, pero yo estoy seguro que se llama Ache. Ay, por todos lados, lo que sea. Ay, no, ya me está dando, estoy súper hambre. Ay, no, ya me está dando, estoy súper hambre. Ay, hermanín, tú no me dices, ¿qué? Ay, sí, es cierto, es que se me pegó el hipopótamo un poquito mejor. No, porque yo me porto bien. Ay. Ñe, 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 ñe. Y el menín se portó mal. Ñe, ñe. Ay, vamos a meter ahí. Sí, súper chín, chín. Ay, qué pesó, el menín. No te pones de para atrás porque no estás, no estás viéndote bien. Ay, ñe, ñe. Si no, acuérdate que estás enfrente de tu trompa y ya no se va a ver todo lo demás. Ay, no, qué feo. Ay, amigos, recuerden suscribirse y no se olviden de darle like y activen esa campanita. Bueno, yo voy a activar la mía. Está justamente allá. era broma, era broma bueno ay, me metí en el agua pero por suerte ya vienen estas escaleritas tenemos que dormirnos allá ay, ay, ay qué susto ay ustedes no ay, malo y me quitan de aquí voy aquí a guardar mis checkpoints ay ¿quién me mató? ay, no me mataron, no me mataron ¿qué pasó ahí? creo que fue el iron hole ay, no sé qué pasó ahí pero no leí lo que lo que decía, así que cuando yo vea mi super video lo leímos, ¿ok? creo que sí decía lo del super golem a ver, yo me hice una estrategia shh, shh, pero, pero shh, shh, silencio que vamos a meter el iron hole eso es lo que hacen todos tus jugadores no, 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 no no, no no, no Hermanín, deja de andar exageradín. Ay, pero mataste a Dalio, yo soy un joven, hermanín. No tienes que verlo matando. Lo siento, hermanín, pero eso es lo que hice. No te acuerdas dónde está el portal. Ay, hermanín. Hermanín, yo sí sé. Hay otro día. Ay. Ay, bueno, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Por qué no te vas a tiempo de ir con el dragón? A ver. A ver, Spilling. ¿Por qué voy a buscar dónde está el día? Ay, no, está haciendo la super trampi. Hermanín, solamente fue la super trampi. Ay, pero no me pasa así la super trampi. Ay, hermanín. Ya dije de rir, yo, si no, yo, yo, yo me portaría bien. Ay, bueno. Ñ, 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 Ñ. Ahí está el día. Aquí está. Ay, pasa de ver el portal. ¡No, hermanín. Hermanín, ya deja de enojar, que ese es mi gameplay. Mi primer gameplay de Minecraft. Oigan. Suscríbanse, o si no, le voy a dar con el palo a mi hermanín. No, no puedes hacer eso porque es el video Ay, no Ya se la verán con mi hermanín Ay, 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 ay Ay, es el portal Ay, Yuppie ¿Y por qué dijiste Yuppie, hermanín? Porque el portal no está hecho No, hermanín, luego Recuperaré sus partes No es lo que esperaba, pero bueno Vamos a chiftear A ver qué hay en el cofre Espero que no me vaya a caer en la lava Ay, pepitas Ay, qué buena suerte para que Pueda ser más Más Erdientes Ay, bueno, eso solamente Fue hace una hora No se ríen, ¿eh? Vamos a matar al otro Iron Golem No, no, porque si no se van a quedar Sin protección No saldrían Ay, ya tocaré la campana Pero no vas a estar Después de vengar Ah, y hablando de campanas Vamos a Presionen like Y no olviden activar Bueno Vemos A ver, Golem No te dejaré pacer Uy, 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 uy Uy, espirí Te pierdo otra vez Ay, se me cayó No se ríen de mí ¿Qué estabas haciendo trampillas? Esas son las consecuencias Ay, no No sabes si no Es súper trampillas Y las trampillas Ay, el de Masia Allí está el día Ay, chicos ¿Quieren que vaya con mis litras? Ay, hice una súper trampilla Para las litras Hermanín Yo no tengo ni litras Así que me voy A poner unas Ay, mis litras Se ven súper geniales Oye El súper aterrizón Fue un gran truco ¿No? Ay, claro que sí Ahora vamos a Ponernos en Mora de supervivencia Y ya Aún chicos Tenemos otra oportunidad Vamos a ver Dónde está Belén Y así lo podemos meter Ay, pero esta vez Mi altura Debe decirme Suerte Ay Yo creo que le voy a aventar Unas flechas Diferentes Es mi momento Tengo ocho de piedra ¿Qué es? Ay Aquí es donde Me atreve el culo No se vayan a burlar De mí Elianos Bueno Chicos Creo que llegó El momento De hacer El súper portal Ay Ay, me podré pasar El juego Ni minecraft Pero primero A guardarme Un chip Me gusta Esa casita Ay, pero Debo 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 Supervivencia Ay Muy bien Dice ¿Qué punto de regeneración es establecido? Ni no repetiré lo demás. Bueno. Vamos a arreglar el portal. Aquí está mi amado y querido portal. Obsidiene. Niñe. Creo que no sé construir estos portalizos. Haré un simple hechizo con el Super Michi Dur. El portal se encenderá con un hipopótamo genial. ¿Qué pasó? Creo que fui por esto. No sé por qué me salió mal el hechizo. Además estaba bien, ¿no? No, hermanín. ¿Por qué le pusiste otra obsidiana distinta? Esta no es otra obsidiana distinta. Esa morena que está en sí. Esta... Ay, no, no me entiendes, hermanín. Esta es la obsidiana. Esta obsidiana está bien. ¿Te equivocas? A ver si es cierto. ¿Debe usted que sí? Eh, hermanín. Tú no sabes nada de eso. Ni, ni, ni. ¿Qué pasa? Eh, hermanín. De mi son. Ay, no me sale bien. Ay, chicos. Creo que este portal no sirve. Entonces, vamos a hacernos otro. Ay, no, yo no quiero esto. Ay, ni, ni, ni. ¿Cómo se puede hacer el no infidiente por qué? Hermannín, tú no estás. Ay, miren. La obsidiana brilla en la noche. ¿Ya vieron esos partículas? Ay, bueno. Ay, no. Bueno. El hechizo del hipopótamo. Una, dos, tres. ¡El hipopótamo genial! Sí, sí. Ay. Debemos de ir al otro mundo. Ay, no. Ay, no. Ay, ya no volveré a mi mundo normal. Ay, listo. Ay, no. Ay, no volveré a mi mundo normal. Ay, ya no luego. Ay, no volveré a mi... Ay, no volveré a mi mundo por favor. Me caí a propósito A enseñar toda esta No es cierto ¿Tengo las cosas necesarias? Espero que sí Voy a guardar mi checkpoint ¿En serio es? Bueno, yo ya guardé mi checkpoint Pero creo que se perdió Y ya no podré Respawnear en mi checkpoint ¿Te pides de poner una cama cerca de los portales? Ay, qué lindo Ay, no, un esqueleto Ay, no, un piper Dice, punto de generación establecido Ay, ya pudimos entrar en el portal Ay, espérenme tantito Listo Ay, estamos en el portal Ay 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 Es el lugar perfecto Porque aquí Necesitamos a los cindermans Ay, no me traje muchas cosas necesarias Pero ¿Qué vale la pena? Vamos a Ay A traernos un poco de cuarto Pero cuidado con el bebé Ay Debemos de buscar un portal Tranquilizar Tranquilizar Ay Ay Que me hacía Dito Ay, no Pigmins, pigmins Ay Ay Ay, ¿no? Ay, ¿no? Tranquilizar Ay Hay Ay 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 Lec Sequeleto En SIN Por Ay 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 Chicos, nunca he ido al líder y nunca he recordado la memoria de donde estábamos. Ay, chicos, tengo mucho miedo. ¡Ah, tengo un líder! ¿Qué tal si hacemos lo correcto? O sea, o sea... ¡Uy! Aquí vamos a craftear los ojos de Inder ahorita. Ay, primero de todo es poner atención. ¿Pero qué hago? ¿Cómo se craftean los ojos de Inder? Bueno, en este caso... Necesitamos Inder Pins. Un despocho de queso para la batalla con el dragón. Y... Polvo de Blitz. Haremos esto. Y crafteanos los ojos de Inder. 16... ¿Pero qué tienes tantos ojos de Inder? ¿Por qué sí? Por si se me rompe. Además, ya no necesitamos esto. Ay, no, ¿para qué yo quiero esto? Bueno, y así, chicos, es como se craftean los ojos de Inder. Ya nos ponemos ir. Lo siento, chicos, pero a veces soy bien tímido. Siempre lo hago a propósito. Lo siento mucho. Ay, 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 qué buen susto. Ay, qué buen susto. Es solamente esto. A ver, esperen, déjenme intentar un poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, 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 nada. Ya lo entendamos. Ay, bueno, vamos a... Ay, no sé dónde me marco, así que... Así que... Vamos a ponerlos otra vez en otro equipo. Y a ver dónde me marco. El ojo, el ojo de Inder es de aquí. Ay. Oye, ¿de dónde nos está marcando? Vamos a estar en el ojo. Pero esto es en un modo piedrín. Ay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ¿es aquí? Ay, no, no es aquí. ¿Puede ser en esta parte, bien? Ay, no, esta no es. Uy, me gusta este... de hierro para mí. Todos son los. Ay, pero no estoy encontrando el portel. Ay, aquí ya pasé. Ay, chicos, me temo que no estemos encontrando el portel. ¿Puedo verla? Solamente estoy dando vueltas y vueltas. Oye, bichón, ¿le podías poner todo ese portil? No, no, no. Tendremos, ¿por qué no es el portel? Sí, no. Sí, no, no. No, 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 no. Ay, chicos. les juro que el lindis va a caer bueno chicos encontramos el portal del lindis vamos a tapar esto y bueno chicos aquí esta el portal del lindis pero esto siempre sale con unas flores que se llaman termites bueno chicos nos vamos a pasar el lindis ay chicos estoy super emocionado no nos movimos ni nada ay chicos estoy super emocionado ay eso me espantó un montón ay ay cita oh animal voa animal voa animal ah aaa ¡Ay no! ¡Ahí está el Lindenman! ¡Ay no! Chicos, otra vez tenemos que buscar el portel. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor! ¡No! 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 ¿Por qué te voy? ¿Te voy a tener? ¿Te voy a tener? ¿No te voy? No, no te voy. ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay chicos! ¡Me encontramos la marina! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! 80 ¡Suscríbete! 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 los endermans ay no, ay no, ay no ay no, ay no, ay no los endermans si son bien peligrosos ay, ah no se que decía pero digo que voy creo que fui atacado por un enderman es la última vez que me matan bueno, sí tenemos que ir a por esos cristales porque si no se recupera ay bueno, vamos por los mes sencillos ay, ay ¿Por qué me pillaron? Bueno, estoy en problemas. ¡Oh! 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 ¡Jimmy can see! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Chicos, chicos! ¡Ya casi nos pasamos el juego de Minecraft! ¡Ay, no! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, sí, está un poco de risa. Pero... ¡No! ¡Tonto! ¡Ende! ¡Ay, no! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Está en el vacío! ¡A ver, ya estoy cansado! ¡Ay, no! ¡Se está recuperando! ¡Rápido, chicos! Sé que yo lo podía lograr. Pero ustedes son los que pueden lograr. ¡Danle like! ¡Y suscríbanse para que ya no sufra mal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!